Les rompieron el corazón y lo grabaron en video. Muchas personas olvidaron su vergüenza y se dejaron ver llorando. ¿Qué les pasó? Llorando en el baño porque cómo le explico a mi jefe que lo que me duele es el corazón. Este trend ha tocado fibras sensibles y muchos se han sentido identificados. Videos de personas llorando encerradas en el baño invaden TikTok y se comparten historias que más de uno va a entender. Escondida en el baño del trabajo llorando porque me siento fracasada por no lograr las cosas que quisiera hacer y por sentirme una carga en la vida de los demás. Yo en el baño de la discoteca llorando por mi ex. Llorar en público se ha convertido en algo tan común que algunos encuentros han desatado gestos inesperados de desconocidos. Estaba en el baño del aeropuerto cuando escuché que una persona estaba llorando sin parar. No encontré hoja ni pluma, pero con papel y labial decidí dejarle una nota que decía Dios te ama, todo va a estar bien, ok. Ella incluso esperó a que la chica saliera para hablarle, ofrecerle su apoyo y hasta darle un abrazo. No quiso que la abrazara, pero le dije que Dios la ama y que todo va a estar bien. Otros incluso graban el momento en el que sus parejas y amigos se dan cuenta que están pasando por un difícil momento y sus reacciones son más que conmovedoras. Pero ¿por qué grabarse llorando ahora es muy común? Algunos piensan que documentar ese momento de encierro para soltar sus frustraciones es una buena forma de terapia. Otras chicas han dicho que encerrarse a llorar es lo único que pueden hacer para calmarse y recuperar su fuerza para respirar, pues sufren ataques de pánico. Hay quienes aseguran que llorar es su manera de combatir el estrés y otras se atreven a mostrar su desesperación y su lado más vulnerable. Por supuesto, muchas se graban llorando como un paso para superar una ruptura. P.O.V. Quedas así después de tanto llorar. Cuando estás destruida, pero no vas a permitir hundirte nuevamente por alguien que simplemente no quiere estar contigo. Y al subir estos videos con sus consejos y experiencias reciben miles de mensajes de apoyo de otras personas que han pasado por lo mismo y explican que saben lo que es sentirse así. Debido al éxito de estos videos de personas llorando, ya hasta se hacen parodias de estas actividades que mueven a las nuevas generaciones. Voy a ir a llorar un rato. Necesito llorar. Pero estoy bien. Solo son momentos de bajones, ¿saben? Me siento en el mejor momento de mi vida. Me siento espléndida, plena. Listo, vamos. Se acabó. Se acabó el llantito. ¿Te has visto en una situación así? Si te gustó el video, no olvides compartirlo y dejarnos un like. Y comenta con el emoji llorando para saber que llegaste al final. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.